He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar ¿Qué he pensado si nunca he dado motivos? No conozco el egoísmo y a la guerra en el mar en silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar ¿Qué he pensado si nunca he dado motivos? No conozco el egoísmo y a la guerra en el mar en silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Para mal o para bien a mi me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder a cualquier asignado dejarme seguir luchando No conozco el egoísmo y a la guerra en silencio No conozco el egoísmo y a la guerra en silencio No conozco el egoísmo y a la guerra en silencio